¡Virgo! Vamos a ver cómo me les va a ir este 2022, qué es lo que me les trae. De entrada pues creo que estamos llegando a recibir el año pues convencidos de que hay la necesidad de un cambio, tal vez un cambio que nos habíamos resistido a pues poner en marcha por una o por otra cosa, pero el 2022 lo comenzamos fuertes, lo comenzamos convencidos de que tenemos que cambiar cosas y es que queremos lograr metas que ya teníamos nosotros programadas y que por una o por otra cosa pues no se dieron en el 2021. ¿Culpables? Pues yo creo que todos nos sentimos un poquito, Virgo, pero relájate que la perfección no existe como ya te lo he dicho y el 2021 no fue un año fácil para nadie, pero este 2022 por supuesto que vas a tener mucho progreso si te enfocas en aquellas cosas que tú quieres. Creo que la confianza en ti mismo, el escucharte más a ti y un poquito menos a los demás, no digo a las personas que te dan consejos, a esas personas que te abrazan, que realmente quieren lo mejor para ti y de repente te dan consejos para evitar que te tropieces o para que tengas algún problema. Me refiero a esas personas que siempre tienen pues frases negativas, esas palabritas de ni lo intentes porque no lo vas a lograr, yo ya lo intenté, no puedes, no debes, no deberías. O sea, ese tipo de personas es la que debe de ir fuera. ¿Por qué? Porque es la gente que no necesitas. Virgo debe de confiar en sí mismo. ¿Por qué? Porque creo que de los signos del Zodíaco, Virgo es de los organizados. Si bien es cierto que a veces cometes errores porque se te va la lengua cuando estás expresando algo, o de repente no quieres lastimar, pero pues juzgas con todo el rigor de un juez y de repente está la crítica por delante y esto hace que se fracturen algunas de tus relaciones, eso sí no te lo voy a negar. Pero también es cierto que Virgo es muy estructurado, que Virgo sabe muy bien por dónde ir y que Virgo también puede sentir a las personas. Virgo sabe muy bien quién le conviene en su vida y quién no debe de estar en su vida. Ciertamente en el 2021 te aferraste a algunas relaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues las necesitabas, fue un año difícil y Virgo no quería quedarse solo. Pero el 2022 lo más probable es que sí te decidas a la soltería, si es que tienes pareja y hay problemas dentro de la pareja. O bien, si estás solito, que te decidas a comenzar una vida de pareja con una persona con la que te entiendas. Y a lo mejor esa persona que llegue a tu vida con la que inicies, pues una aventura de vida ya más formal, donde va a haber obligaciones, donde puedes formar una familia. Tal vez esta persona no tenga nada que ver con tu ideal de hombre o tu ideal de mujer. ¿Por qué? Porque se puede salir de esos patrones que tú has venido construyendo de lo que debería de ser tu pareja ideal. Pero aquí hablamos de que Virgo este año 2022 va más por hacer alianzas, por buscar más que un compañero, un cómplice, un amigo. Una persona que esté ahí en las buenas, en las malas y en las peores. Así que en cuestión de amores, yo diría que a Virgo me le esperan cosas muy agradables este 2022. ¿Por qué? Porque van a estar bien con ustedes mismos. Y cuando Virgo está bien consigo mismo, toma las mejores decisiones. Y en cuestión de corazón, creo que las decisiones que tomes este 2022 van a ser muy buenas, definitivamente. Sin embargo, hablando de relaciones, pues mira, ya sea con las amistosas, con las sentimentales y las familiares, el consejo de la abuela es que no pienses en vos alta. Guárdate tus opiniones, sobre todo esas que pudieran llegar a lastimar a alguien para que puedas pasar un buen año. Ciertamente cuando dices algo o haces alguna sugerencia, nunca va con intención de herir a nadie, salvo cuando te hacen enojar, que ahí sí, cuidado, porque eres muy hiriente. Pero generalmente lo haces de corazón y el consejo siempre va enfocado a que la gente se sienta bien. Sin embargo, este año podrías pecar de ser demasiado claro y perder amistades, tener bastante tensión en la familia, así de que a mordernos la lengüita, si vamos a comentar alguna cosa, pues vamos a tratar, Virgo, de hacerlo siempre con tacto. ¿Para qué? Para no herir, para no lastimar y sobre todo para no generar tensión en nuestro círculo afectivo. Y bueno, no solamente en el afectivo, también con los amigos y con los compañeros de trabajo. Y por otro lado, como vas a estar, sí, en este año 2022 tratando de recuperarte, tratando de hacer mejor las cosas, de ser mejor persona, pues también puede ser que Virgo decida callarse cuando ve que hay problemas para evitar una discusión o para evitar, no sé, que un problema se haga más grande, pero fíjate que vas a obtener todo lo contrario. El consejo de la abuela, este año no permitas que ningún problema crezca, Virgo. Si tú ves que hay por ahí algún rumor que te puede afectar, si hay algo que tú consideres que debes de aclarar para evitar que te vaya a provocar problemas, hay que hacerlo. Acuérdate de lo que yo siempre les digo en este canal, el que calla otorga. Cuando algo nos molesta y nosotros no decimos, ¿sabes qué? Esto me está molestando. La gente da por hecho que nos agrada lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Ya cuando nos quejamos, pues generalmente nos dicen, pues me hubieras dicho que te molestaba. Así es de que ya lo sabes, por favor, este año 2022, mucho cuidado con dejar crecer los problemas. Aunque te duela esa boquita para decirle a alguien, oye, no quiero que digas tal cosa o que hagas tal cosa, hay que hacerlo para que te garantices que vas a tener un año tranquilo o por lo menos con el mínimo de problemas familiares. A mediados de año, no sé, por ahí de mayo, junio, puede ser que comiences a tener algunos problemas personales o sentimentales o de trabajo, qué sé yo. Aquí no te me preocupes demasiado que vas a tener la ayuda y los problemas van a pasar pronto. ¿De qué va a depender esto? De tu tranquilidad. De que no te apresures a tomar decisiones equivocadas y de que te tomes las cosas con calma. Pase lo que pase, acuérdate que los cambios siempre nos vienen bien y que en ocasiones los seres humanos nos negamos a tomar decisiones para no salir de nuestra zona de confort. Pero ¿qué quieres, Virgo? En ocasiones es importante salir de esa zona de confort para que podamos crecer, para que podamos conocer y sobre todo para que podamos continuar. ¿Por qué? Porque como siempre lo digo, todos somos parte del destino de otras personas y entre más nos tardemos nosotros en tomar decisiones, más estamos entreteniendo al resto para que puedan continuar sus caminos. Y tú dirás, ¿y yo ahí qué toco o por qué? Pues porque muchas de esas personas tal vez te vayan a conocer a ti y tú te conviertas en un maestro o en un alumno para esas personas o ya sea que tú necesitas a esas personas que vas a conocer para abrir alguna puerta o para poder continuar ascendiendo en el tema profesional o a lo mejor conoces al amor de tu vida, qué sé yo. Cada que hay un cambio en nuestras vidas vienen personas nuevas, nuevas situaciones y la recomendación de la abuela, pues hay que estar listos, preparados y sobre todo abiertos para recibir estos cambios que nos van a hacer mucho bien. Así que ya lo sabes, no nos resistimos, Virgos. Este 2022 vamos a dejarnos llevar. Acuérdate que lo peor que nos puede pasar es que mejoremos, aunque pues de entrada tal vez no nos guste el cambio, al final nos vamos a dar cuenta que fue por una buena razón. En cuestión de trabajo, Virgo va a tener un buen año definitivamente. Esas metas que te quedaron pendientes en el 2021 las vas a ver más que realizadas este 2022. Por supuesto, hay que enfocarnos en nuestro trabajo, hay que evitar distraernos y sobre todo ir a trabajar, no a escuchar a los compañeritos de trabajo que andan por ahí, ya sabes, de grilleros, hablando del jefe de la empresa, etcétera. Este año yo te recomendaría, Virgo, que te mantengas alejado de estas personas porque todo parece que es un año de crecimiento para ti en lo que se refiere a tu trabajo. Incluso si en este momento no tienes trabajo, lo más probable es que el 2022 sí consigas un buen trabajo y te vas a sentir muy satisfecho al terminar el año. Pero hay que trabajar, ¿eh? No te creas que todo nos va a caer del cielo. Voy a dejar al final lo de cómo veo yo el 2022 en general para todos los signos, pero te adelanto que va a ser un año de comunicación. Son nuestras amistades, esas personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día, los que van a abrirnos muchas puertas y los que nos van a dar muchas oportunidades. Así que, Virgo, este año aprovéchalo para ser un poquito más sociable, para salir un poquito más, para interactuar un poquito más y sobre todo para que te me concentres en las amistades que van a nivel profesional. Porque, Virgo, este año para ti es de crecimiento y si tú sabes aprovechar las oportunidades que te van llegando, te puedo augurar de antemano un 2022 perfecto para ti. El año va a comenzar bastante bien, pero a medida que vaya avanzando, tú vas a sentir no solamente que te estás impulsando para alcanzar tus metas, sino que te vas a ir sintiendo más seguro cada mes que pase. Los cambios fuertes vienen ya a partir de la mitad del año. Estamos volviendo a hablar de lo que viene a ser mayo, junio. Y aquí hablamos de que una vez que tú sientas que estás alcanzando tus metas, vas a estar, como dicen los niños, voy derecho y no me quito y si me pegas me desquito. Pero no se trata de eso. Este año 2022 el tacto va a ser muy importante. Como te decía hace unos momentos en temas familiares, vas a tener que buscar la manera de decir las cosas con tacto, de no lastimar, de no ofender y de no incomodar. Lo mismo va también en el tema del trabajo. Ciertamente cuando tú dices algo es porque sabes lo que estás diciendo y siempre ayudas a que vaya para adelante la compañía. Sin embargo, pues los celos de los compañeros de trabajo o de repente ese jefe que a lo mejor no te quiere mucho, te pueden tener bajo la lupa y te pueden dar problemas. Así que hay que ser considerados para poder avanzar con seguridad, cuidando mucho lo que decimos, pero sobre todo a quién se lo decimos. Ya te sabes cuál es la fórmula mágica, mi querido Virgo. Ya anótale en un papel si quieres. No es lo que decimos, es cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero sobre todo en qué momento lo estamos diciendo. ¿Y tú? Tú eres uno de los signos que son más prudentes del Zodíaco. Así es de que aquí es donde se te va a poner a prueba y donde tú vas a tener que demostrar que puedes llegar a ser muy diplomático. Entonces en cuestión de trabajo se viene un muy buen año para ti. En el tema del dinero, aquí sí vas a tener que hacer algunos ajustes. Va a ser un año en el que te vas a dedicar prácticamente a pagar deudas que ya tienes adquiridas. Es un año en el que vas a tratar de ahorrar y vas a tener que cuidar mucho tus estados de ánimo porque de repente si estás triste, estás enojado, te puede dar por gastar más de lo que tienes y aquí sí que vas a tener bastantes problemas. Pero el dinero va a estar fluyendo, va a ser un año en el que si bien es cierto que no va a sobrar el dinero como para irnos de vacaciones a París una semana, pues tampoco nos va a hacer falta a las personas que trabajamos, a los que estamos dispuestos a dar el 100% este año para alcanzar nuestras metas y tú eres uno de esos. Sin embargo, Virgo, tomando en cuenta que vas a estar lleno de ideas porque vas claro en tus metas, hay que tener cuidado de no abrir demasiadas cosas. Vete una a la vez. Terminas una y tomas otra. Terminas una y tomas otra. ¿Por qué? Porque si abres demasiadas cosas para hacer porque te urge terminarla, lo más seguro es que no termines ninguna. Y esto te lo digo porque Virgo comienza muy motivado el 2022 y vas a seguir muy motivado, vas a estar lleno de energía, vas a estar muy dinámico y esto te puede llevar a perder el rumbo. Así es de que hay que dirigir muy bien esa energía que traes hacia las cosas que realmente deseas. Sobre todo para que no dejes pasar oportunidades importantes por estar distraído con cosas que a lo mejor no se van a dar. ¿En qué te debes de enfocar? En aquellas cosas que tú tengas avanzadas, en esas cositas que de repente tú conozcas muy bien, que seas muy bueno en alguna área y que tú decidas emprender algo con esos conocimientos ahí. Los experimentos este 2022 no te creas que van a estar muy bendecidos. Tú sí que vas a estar muy bendecido, traes la suerte contigo para el 2022, pero hay que enfocarse. Así es de que en cuestión de trabajo, de verdad creo que vas a tener un muy buen año. En cuestión de salud, en salud vas a tener un buen año, como ya lo dije, es un año en el que vas a estar lleno de energía, un año en el que vas a estar muy activo, pero es justamente con esto con lo que hay que tener cuidado. El exceso de trabajo te puede llevar a periodos de mucha fatiga, de ansiedad, de mal humor, de irritabilidad, y esto no es lo que quiere Virgo. Así es de que date tu tiempo para descansar, no te tomes el trabajo tan en serio, respeta los horarios que tú tengas ya establecidos para trabajar, y hay que dedicarte tiempo tú también, no solamente para ti, también para tu familia. Porque siempre sentir la cercanía de la familia, el sentirnos apoyados, el saber que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y está ahí para nosotros, esto es muy importante. Así que por favor Virgo, a cuidar tu salud, a comer sano, y por favor a no dedicarnos solamente a trabajar. Acuérdate de lo que yo les digo siempre, mi querido Virgo, hay que trabajar para vivir, pero de ninguna manera hay que vivir para trabajar, después ni siquiera puedes disfrutar lo que haces con tu trabajo. Así que a tomar el aire, a tomar el sol, a tomarte el café con tus amigos, a reírte un poquito más, a regalarte más tiempo de calidad con tu familia, no sé, viendo películas, jugando juegos de mesa, interesándote más por lo que pasa dentro de casa con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja, hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la familia para que ellos a su vez nos dediquen tiempo a nosotros. ¿Por qué? Porque Virgo necesita ser mimado para sentirse bien este año. Así que ya lo sabes, queremos buena salud, pues comenzamos por cuidarnos nosotros. Y bueno, con la familia Virgo, aquí como ya te comentaba al inicio de este video, hay que tener cuidado el no pensar en voz alta, de ver muy bien qué le vamos a decir a la persona que tenemos enfrente, si es nuestra familia, los conocemos, hay personas que parecen de cristal, cualquier cosita y se rompen, hay personas que son un poquito más duras, si resisten cuando hacemos alguna crítica. Así es de que aquí hay que tener, pues digamos, que paciencia con la familia, si es que nos desesperan, y buscar el momento ideal para dar un consejo. Por otro lado, tú mucho cuidado con esos familiares negativos, que te salgan con que, si yo fuera tú, yo haría tal cosa, ¿eh? No, es que eso lo estás haciendo muy mal, yo ni siquiera creo que lo vayas a lograr. Eso también ya te lo decía al inicio del video, si quieres impulsar bien el 2022, si quieres que este año vaya muy pero muy bien, tienes que escucharte más a ti mismo y confiar más en ti. De la misma manera en el tema del amor, Virgo, si tú eres uno de esos Virgos que me salen luego como Juan Gabriel, con yo no nací para amar, nadie nació para mí, pues no, fíjate que no es así. Virgo, creo yo que es uno de esos signos que encantan. El problema es que primero necesitas encantarte tú a ti mismo para que puedas encantar a los demás. Hay que pararse enfrente del espejo, vernos muy bien, ver qué es lo que nos encanta a nosotros, ver cuáles son las cosas buenas que tenemos, y entender qué imperfecciones tenemos todos, entender qué cambios de humor los tenemos todos, y no debes de ser un juez tan duro contigo mismo, Virgo. Hay que tomarnos las cosas de una manera ligera este 2022. Hay que ver lo mejor de ti y enamórate de ti. Y si tú logras enamorarte de ti con lo bueno y con lo malo, sin estarte criticando a ti mismo de que este tal vez debería ser más delgado. No, es que tal vez debería de tener la piel un poquito más oscura. No, es que tal vez debí de haber nacido rubio o debí de haber nacido castaño. No, es que tal vez debería de ser más inteligente. inteligente eres, bello o bella eres, ahora ya depende de ti. Siente por ti lo que tú quieres que vean los demás, y te vas a maravillar este año de cómo vas a estar de afortunado en cuestión de amores y de relaciones personales. Sí, sí, amistades, ya sean en el campo profesional o en el personal, pero vas a estar llamando mucho la atención y esto hay que aprovecharlo, porque acuérdate que este año 2022 las amistades son las que te van a abrir muchas puertas y la confianza en ti mismo te va a hacer crecer profesionalmente. Y de la misma manera el que tú te enamores de ti, el que te encantes, el que te aceptes como tú eres, te va a llevar a tener muchísima suerte en el amor este año 2022. La clave para que tengas un buen año sin duda va a ser la confianza en ti mismo. Por eso te lo he estado recalcando. Entre más confíes en ti, es más lo que vas a avanzar. Vas a lograr tus metas o no las vas a lograr este 2022. Yo diría que sí, pero va a depender mucho de ti, de la confianza que tú tengas en que vas a poder alcanzar esas metas. Así es de que escuchamos menos a los demás y nos escuchamos más a nosotros mismos. Aún a mediados del año que puedes tener algunos problemas un poquito fuertes, puedes tener la confianza de que tus ángeles van a caminar contigo a tu lado y van a estar listos a quitar cualquier obstáculo que se te atraviese en tu camino para que puedas seguirlo en paz. Es un año en el que todo va a salirle bien a Virgo. Pero acuérdate que esto va de la mano con lo que tú traigas en mente, con esa programación que tú tengas. Así que vamos a comenzar a ponernos en ambiente de yo puedo. Voy a tener un magnífico año. Y por supuesto no te olvides que hay que desocupar ese closet de todo lo que no te pones. Hay que tener esa habitación limpiecita, nada debajo de la cama para que pueda circular bien la energía por nuestra habitación. Trata de tener tus muebles todo en orden. No tengas desorden en tu casa. Y sobre todo no me guardes cosas que te lastimen. Si de repente tienes las fotografías de personas que ya se fueron y te duelen, hay que guardarlas en algún cajón o en algún lugar para que entre de verdad la luz a tu vida este 2022. Los que seguimos aquí tenemos que continuar y qué mejor manera de hacerlo con alegría, dando gracias a Dios de la vida que tenemos, dejándonos de quejar por lo que no tenemos y agradeciendo lo mucho que tenemos en este momento. Si nosotros nos damos cuenta hay muchísimas personas que están pasando situaciones realmente difíciles y yo creo que el hecho de cerrar el año en compañía de nuestra familia que esté completa, el tener una cama donde dormir, comida, trabajo, yo creo que ya son cosas que hay que agradecer. Tú eres muy inteligente, eres de los listillos del Zodíaco, así es de que no creo que vayas a tener ningún problema para salir adelante de los problemas que se te puedan presentar. Haz más cosas que quieras hacer que te hagan feliz y arrepiéntete menos de aquellas cosas que no pudiste hacer o no quisiste hacer por el miedo del que dirán. A cerrar los oídos a esas palabras desagradables de los demás, esas de desaprobación que no nos aportan nada, que nunca nos dicen por dónde caminar, pero que sí están listos a criticar. Escúchate más a ti mismo este año, no olvides eso y te prometo un fantástico 2022. Bueno Virgo, pues te deseo que pases un maravilloso fin de año, espero que termines este 2021 con mucha alegría, con mucha paz y sobre todo que comiences el 2022 con el pie derecho. Pues hasta aquí me quedo yo contigo, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben mis angelitos, los quiere su abuela virtual y les agradece infinitamente que me acompañen un año más. Nos vemos la primera semana de enero con su horóscopo de enero 2022. A divertirse mis ángeles, les mando un fuerte fuerte abrazo y feliz año. Bendiciones.